Cuento Vicuña descubre el arcoiris en su corazón. El bosque Sachacuna pronto estaría de fiesta. Se acercaba el cumpleaños de ratón y quería celebrarlo con sus amigos. Cuy y Vicuña habían sido vecinos de ratón hace algunos años, cuando los tres vivían arriba entre los cerros y pastizales, donde el sol calienta el corazón y las montañas parecen cubiertas de algodón. Cada uno preparó un regalo para ratón. Cuy, un tarro para guardar mermelada. Y Vicuña, una manta bordada con flores. Envolvieron los regalos con esmero y cargados con sus cosas, emprendieron el viaje. Era una mañana hermosa. El cielo estaba despejado y el sol brillaba con fuerza. Iluminando la montaña. Cuy iba contento. Caminar bajo el sol lo ponía feliz. Vicuña iba renegando. Caminar bajo el sol la hacía sudar. Y le fastidiaba ver el cielo despejado. Pronto, llegaron a un riachuelo y Cuy se detuvo a beber. ¡Qué bueno tener este riachuelo para podernos refrescar! Dijo Cuy. ¿Qué tiene de bueno? Detenernos en el camino nos hace perder el tiempo, dijo Vicuña. Siguieron bajando la montaña y pasaron por un santuario de mariposas. Cuy corría persiguiendo las mariposas mientras decía, ¡Mira, Vicuña! ¡Qué hermoso regalo nos da el camino! ¡Cuántos colores! ¿No te parecen maravillosas? Vicuña corría espantando a las mariposas mientras respondía, ¡Qué regalo ni qué regalo! ¡Parecen mosquitos fastidiosos! ¡No me dejan en paz! ¡Y no! ¡No me parecen maravillosas! Luego llegaron al bosque de los saucos, donde los árboles estaban repletos de frutos. Cuy comenzó a recogerlos contento, pensando en cómo le gustaba a ratón la mermelada de saucos. Sabía lo feliz y agradecido que se pondría. Vicuña renegaba. Los frutos eran pequeñitos y al cogerlos le manchaban la ropa. ¡Qué fastidio! ¿Cómo a ratón le puede gustar estos insignificantes frutos? Decía. Luego de caminar, por algunas horas, llegaron al bosque Sachacuna y encontraron a ratón sentado en la puerta de su pequeña casa. Al ver a sus amigos, ratón corrió a abrazarlos contento. Cuando fueron a sacar los regalos, ratón le agradeció a Vicuña por la hermosa manta. Pero al sacar el regalo de Cuy, se dieron cuenta que se había roto. Al verlo, Vicuña le dijo, ¡Eso te pasa por estar correteando mariposas! Te has movido como una maraca sin parar. Y mira, ¡has roto tu regalo! No importa, dijo Cuy. Lo pegaremos. En algunos países de Oriente, pegar los trozos de algo roto es bueno, porque le devolvemos la belleza a lo que se rompió. Pero si está todo roto, va a quedar horrible, pensó Vicuña. Y es que aquella no entendía cómo su amigo siempre le veía lo bueno a todo. Siempre. Al pegar el tarro, ratón se puso muy feliz y le agradeció a su buen amigo por el hermoso regalo. Luego, los llevó a saludar a todos los amigos del bosque y les enseñó con alegría el tarro pegado. Vicuña se preguntaba, ¿Cómo puede ratón ponerse tan feliz al recibir un regalo roto y pegado? Además, no entiendo cómo todos se asombran y maravillan con ese horrible tarro. Entonces, se puso a observar a todos sus amigos. Quería descubrir cuál era el secreto de su alegría. En la fiesta, vio a Cuy preparar la mermelada con los saucos que recogieron en el camino. A oso y a mono decorar con flores la mesa. A ratón y a sajino compartir contentos un trozo de pastel con mermelada de saucos. Y a vizcacha y a otorongo bailar y saltar alegres por el lugar. Esa noche, luego de la celebración, todos se sentaron en la colina a ver las estrellas, a pedir deseos para su amigo ratón y así agradecerle por su amistad. En el bosque, se escucharon frases como Gracias por ser mi amigo. Gracias por jugar conmigo. Gracias por hacerme reír. Gracias por acompañarme cuando estoy triste. Mientras ratón escuchaba a sus amigos, se le fue dibujando una sonrisa en la cara y sus ojitos brillantes se llenaron de alegría. En ese momento, Vicuña, al ver a su amigo ratón, se dio cuenta de lo importante y bonito que es agradecer todo lo que uno aprecia en la vida. Entonces, con el corazón llenito de felicidad y mirando las estrellas, dijo, Así que ratón, espero que siga siendo siempre muy feliz y gracias a todos ustedes por ser mis amigos. A la mañana siguiente, Cuyiricuña, luego de despedirse de ratón y de todos los amigos del bosque Sachacuna, emprendieron un viaje de regreso a casa. Volvieron por el camino y pasaron nuevamente por el bosque de los saucos, el santuario de las mariposas y por el río. En cada lugar se detuvieron como antes, pero Vicuña veía todo diferente. Mientras subían por la montaña hacia sus casas, Vicuña hizo una pausa para observar el paisaje y una sonrisa que antes no tenía se dibujó en su rostro. Vio aparecer el arco iris en el cielo, muy brillante, tanto que iluminó su corazón. Y colorín colorado, el cuento se ha terminado.